Más que un inconsciente colectivo, yo creo que es un movimiento de mucha energía, pero de una energía de relación en ese mismo grupo. Tú que has constelado y has estado, digamos, prestándote para que alguien más pueda exponer su caso, ¿qué se siente en ese momento? ¿Tú tienes que estar en meditación? ¿Qué pasa en ese momento? No hay nada, desde mi punto de vista no hay nada mágico. Lo que sí es que no se permite como razonar por qué, sino simplemente sentir. O sea, el punto es, yo siento, yo siento decir, yo siento hacer, yo siento... Y es lo que yo he podido observar en las diferentes constelaciones que he estado. Interesante. ¿Cuánto dura más o menos una terapia de constelaciones? Bueno, no sé, aproximadamente una hora, hora y media, dos horas. Depende del problema, depende del problema, pero sí algo que he podido observar es que para llevar una sesión terapéutica con alguien, a veces nos llevamos 50 sesiones, digamos. En esta me he asombrado porque se realiza en una sesión. Y expones muy rápido todo el conflicto. Es impresionante. Susi, me gustaría, tú también has constelado y eres terapeuta también en otras muchas ramas. ¿Qué es lo que tú has visto que a las personas les aporta? Llegar, sea a través de constelaciones, sea a través de alguna otra técnica, a reconciliarse, a honrar, como estamos hablando, a nuestros ancestros. Bueno, Tuti, yo creo que mucha paz. Cuando tú realmente le puedes dar una mirada al sistema, uno entiende y al entender, pues uno dice, bueno, tal vez esto ya no es mío, ni de mi mamá, ni de mi abuela. Honrar, honrar, ¿verdad? Pero en mi experiencia personal, mucha paz, mucha tranquilidad, mucha armonía. Y me gustaría, Jessy, ¿verdad? Que me cuentes tú también, tú ya has, o sea, la constelación te la han hecho a ti, digamos, ¿no? Tú eres la persona que llega a consultar. ¿Qué te dio eso? Eres muy joven y generalmente, sí, es cierto, y generalmente estamos pensando en otra cosa cuando somos más jovencitos y no nos gusta. Es más, queremos separarnos de nuestra familia lo más que querramos. ¿Qué pasó en tu caso? ¿Qué fue lo que te aportó el haberte constelado? Bueno, creo que primero me incitaron a que lo hiciera porque es muy importante que desde que pequeña empiece a sanar todas las cosas, ¿no? Y pues es importante como darle lugar a mamá y a papá y yo tomar mi lugar de hija y saber que yo soy la hija en la situación y está mi mamá y está mi papá que van a estar atrás de mí, siempre van a estar apoyando, pero a veces los hijos tomamos roles de mamá o de papá. Exacto. Entonces ya como que se vuelve confuso, ¿no? Entonces tienes que saber muy bien que yo soy la hija y está mi mamá y está mi papá y pues tener más que todo eso. ¿Y eso te dio a ti tranquilidad? ¿Te resolvió algún tipo de relación que tenías en tu casa o algo? Pues no es nada mágico, la verdad. O sea, con una vez que lo hagas, ¿no? Pero creo que sí te das realmente cuenta de muchas cosas y pasan ando cosas, ¿no? Porque en mi caso no tengo a mi papá conmigo y es muy importante sanar la relación con él porque desde mi punto de vista y de muchas personas también, si no tengo bien la relación con mi papá, creo que no voy a tener una buena relación con ningún hombre, con novios, hermanos, jefes, lo que sea, y al igual con mi mamá, ¿cierto? Entonces creo que sí es importante sanar esas cosas. Y eso es complicado porque hay cada historia y no me dejarán mentir aquí ustedes que han tenido ese contacto directo, no solamente ese cambio de roles de como mi mamá no está, yo soy la hija mayor, yo agarro el papel de mamá o como mi papá no está y la mamá le dice, o usted es el hombrecito de la casa y entonces usted salga adelante y usted y el niño tiene que tomar las de papá. No solamente esos cambios de roles, sino cosas muy fuertes. Papá nos abandonó y nunca lo conocí, en mí hay un rencor horrible hacia ese hombre que nunca conozco. Todas esas cosas, a pesar de los dolores que puedan haberse, tienen que sanar. Wendy, en tu caso, ¿qué fue lo que te aportó esta terapia? Más que todo, en diferentes etapas de nuestras vidas se presentan situaciones que no quizás buscamos una explicación del por qué lo estoy viviendo y si uno tiene conocimiento de, tal vez que nuestros antepasados o en mi caso mujeres de, digamos, de antepasados han vivido cosas muy similares a las que me han tocado vivir, comienzas a ver, ¿y por qué me está pasando lo mismo? Entonces, la terapia me funcionó y para mí sí fue realmente muy rápido. ¿Se cortó esa situación que venía? Sí, realmente al hacerse consciente de lo que está sucediendo y de por qué, incluso gestos, acciones, cosas que haces de la manera que lo explicaban al principio, de cómo no te das cuenta de que estás haciendo algo, o sea, es inconsciente realmente y se dan las situaciones en tu vida y pasas por los momentos que pasaron tus antepasados y entonces te haces consciente, haces como que, bueno, lo voy a parar aquí, ya voy a comenzar a escribir mi propia historia y a cambiarlo para mí y para las personas que tienen conexión en mi familia, ¿verdad? ¿Qué tipo de situaciones, para ir concluyendo, Hugo, deberíamos revisar nosotros en nuestra vida, como para decir, me gustaría llegar a una constelación, cualquier persona puede hacerse una constelación, no todo el mundo, personas escépticas, a lo mejor dicen, yo no creo en eso porque quiero probar, ¿cómo funciona esto? Pues mira, Tuti, las constelaciones funcionan para cualquier tipo de problema de padecimiento, incluso se puede hacer constelaciones organizacionales y la verdad es que yo invitaría a aquellas personas que han probado otras terapias que prueben constelaciones, es una cuestión muy sencilla de hacer, muy potente y que sobre todo lo que permite es reconocer lo que ha estado oculto y una vez se reconoce lo que ha estado oculto y se le da su buen lugar, se le da el lugar al excluido, se reconoce el sacrificio de quien ha venido antes, de una manera inconsciente toman el lugar que corresponde a cada cosa y el proceso de sanación ocurre. Aquí en Guatemala el movimiento de constelaciones es incipiente, no es tan grande como en México, donde yo me formé, pero existen varios lugares donde se hace y yo los invitaría a que prueben. Yo llegué con la peor de las actitudes y la verdad es que aquí me tienen, tienen casi tres años en México estudiando esto en un plan de una vez por mes durante una semana iba yo a México a esto, es realmente poderoso y sobre todo le da, encuentra uno su lugar y encuentra uno, no su lugar en el mundo, sino el lugar en la familia que tengo y no está esperando uno milagros ni tratar de cambiar cosas que no van a cambiar por el esfuerzo de uno, sino por el buen lugar de las cosas. Interesante, hoy estamos hablando de cómo nuestros ancestros tienen que ver en nuestras vidas y hemos estado escuchando también diferentes puntos de vista y tratamientos, terapias más bien, de cómo se aborda este tema justamente. Vamos a hacer una pausa más, sin embargo al volver vamos a tener a quienes hoy ya han expuesto en diferentes bloques para poder tratar de dar consejos finales, a lo mejor conclusiones finales, puntos que se nos han escapado, por ejemplo los famosos secretos familiares que están por ahí, que a lo mejor se perdieron en algún momento y que eso hoy por hoy nos puede o no estar afectando. Vamos a hacer la pausa y volvemos con más. En Guatemala y en el mundo hay muchas, muchas, muchas terapias, muchas formas de sanar, es el momento. Si yo como adulta estoy buscando sanar, resolver, mis hijos lo van a hacer también.